Abre tus ojos Respira en fuego Abre tus ojos A este amor Eterno Las mentiras Nos hirieron Mataron La confianza Cuando las lágrimas Se secan El dolor se va Me gustaría vivir En éxtasis Contigo Abre las puertas Déjame entrar Que nuestra historia Se repita Una y otra vez Por querernos Si nos amamos Tanto Abre tus puertas A este amor Cuando las lágrimas Se secan El dolor Se va Me gustaría Y a flotar En espiral Contigo Quémarnos En el fuego De este amor Divino Acariciar Acariciar Tu piel Hasta el final Del tiempo Me gustaría Me gustaría Vivir En éxtasis Contigo 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 ¡Gracias!